Bienvenidos a un vídeo más de esta sección escuchando al cuerpo y en esta ocasión no vamos a hacer una descodificación sino que vamos a hablar de un conflicto una un debate que hay entre diferentes corrientes dentro de este mundo que podemos llamar el psicosomático que enlaza la parte de nuestra mente nuestras emociones nuestra psique con las transformaciones físicas que llamamos síntomas o enfermedades la biodescodificación alega que ella proviene de la nueva medicina germánica la nueva medicina germánica está en la base del conocimiento que transmite la biodescodificación o la biografía tal o la descodificación biológica hay un montón de ramas y los que provienen de la nueva medicina germánica estricta tienen como un conflicto bastante importante con todas esas ramas porque dicen que no son las oficiales y que además están retorciendo tergiversando de la información o el conocimiento original de james bien conmigo y me gustaría conversar con ella pues un poquito sobre este tema que a mi entender es un conflicto que se genera un poco gratuitamente y también por no querer entender algo como lo has visto tú cómo has entrado en contacto con con este debate que existe a ver yo lo veo como en algún momento te comenté como una perreta infantil yo lo siento así es como me da la sensación que son dos o varios hermanos que uno tiene un juguete y el otro coge el juguete y quiere y el primero no quiere que se lo quita una sensación así tengo al final es el mismo juguete y podemos estar todo el tiempo o peleándonos por él o compartirlo y avanzar todos juntos entonces yo lo siento así yo yo siento que la base por supuestísimo está la nueva medicina germánica y que hammer hizo un descubrimiento absolutamente apoteósico el día que nos demos cuenta o el reconocimiento que se merece es una pena que haya muerto y no haya visto ese reconocimiento el día que se le haga ese reconocimiento será cuando todos tomemos conciencia de lo importante que es pero en general todos partimos de la misma base otra cosa es que uno sea totalmente estricto con lo que es hammer en las leyes de hammer y otro pues empecemos a buscar otras posibilidades donde aplicarlo en qué en qué en qué parte de la vida aplicarlo al día a día a las enfermedades al cuerpo físico a la mente a la psique realmente da lo mismo es simplemente ver entre todos que podemos sacar de bueno de toda esta maravillosa información ese sería el punto la ciencia la verdadera ciencia se basa en la experimentación y la observación y siempre está abierta al cambio entonces hemos caído muchísimas veces en la trampa de las leyes de descubrir leyes y eso proviene del mundo de la ciencia dura es decir la física y esas leyes que se descubrían en un momento llegaba a un tiempo en el que con otros aparatos con otras mediciones con otros modelos de repente ya no eran tanta ley sino que se podían modificar o podían adaptarse de otra manera entonces a mí me parece un poco sorprendente que cuando entramos en un mundo en el que estamos buscando cambiar el paradigma imperante los que estamos en esa búsqueda en ese cambio del paradigma luego nos dediquemos a pelear entre nosotros para ver cuál es el paradigma paradigma que tiene que empezar ahora en vez de decir oye lo mismo que el paradigma anterior no contempló un montón de cosas nuevas que hemos encontrado y que nos permiten ver la enfermedad la biología desde otro punto de vista y dan muchísimas opciones porque ahora estamos cayendo a la misma trampa porque pretendemos que lo que yo descubro es el conocimiento último y no hay nada más allá que se pueda descubrir a mí me resulta curioso que por ejemplo que argumenten que no la biodescodificación o la bioneuroemoción no son no tienen el conocimiento correcto porque no han estudiado a fondo a hammer porque hammer pues tiene un montón de conocimientos sobre todos los temas fisiológicos y tal bien correcto muy bien pero lo de hammer es de los años 80 y por ejemplo lo que más se ha desarrollado en el mundo de la medicina o de la biología en los últimos años es la neurología ahora tenemos aparatos que nos permiten activar neuronas específicas dentro del cerebro eso lo tenía hammer sabía hammer cómo integrar esa nueva información dentro de lo que él estaba organizando y planteo esto de la neurología por un caso muy sencillo que es el de las múltiples enfermedades que tienen las personas con identidades múltiples lo que antes se llamaba personalidad múltiple bien que ahora el término más correcto es identidad múltiple son personas que ante determinados estímulos cambian parece como que su cerebro activa diferentes identidades y cada identidad puede tener enfermedades asociadas que se activan al entrar esa esa identidad y se desactivan al cambiar de identidad sólo ese esa evidencia ya nos está diciendo que la psique está por encima de todo lo demás porque claro está activando y desactivando los programas biológicos luego no son líes tan férreas sino que directamente porque la mente cambia de estructura pero cambia de estructura simplemente por activarla las estructuras están ahí en el cerebro y se están compartiendo pero si se activa una desaparece una enfermedad se activa otra aparece otra diferente y la primera desaparece la sintomatología luego tenemos que añadir nueva información no quedarnos en los conflictos o en lo que aprendimos en un momento dado siempre tenemos que estar abiertos a introducir nuevas las nuevas evidencias que encontramos abundando en esto Paco me llama la atención lo de las leyes férreas si partimos de la base de que somos lo que creemos cuando utilizamos aquello de férreo es como programación neurolingüística si lo piensas o sea es férrea o sea inamovible imposible moverla quítale lo de férreo y es una ley simplemente una ley que una vez que somos capaces de subir nuestra conciencia pues entonces somos capaces de cambiar las leyes biológicas entonces quizás eso como somos lo que creemos si pensamos que es algo férreo e inamovible así lo vamos a manifestar las personas que lo estudian así lo sienten así así lo van a manifestar de todas formas esto también me llamó por ejemplo la atención que la nueva medicina germánica indique que la bioneuromoción o la biodescodificación no conoce todo el proceso o no utiliza todo no sabe todo el proceso físico a mí una analogía que se me ocurre es un ingeniero que diseña un coche el mecánico que lo arregla y yo que lo conduzco yo puedo conducir mi coche llegar a muchísimos sitios y no necesito ser ingeniero entonces eso no a ver habrá procesos que a lo mejor se me escape pero el fin último es que la persona se sienta bien que la persona consiga sanarse de sus dolencias o de sus situaciones físicas del día a día y si eso se consigue yo creo que todo lo demás es un discurso que eso que está entre nosotros que nos dedicamos a tú sí, yo no y el otro tampoco sí, además ahí tocas un tema muy importante que es una cosa es el conocimiento de por qué se producen esas adaptaciones biológicas que llamamos enfermedades bien y otra muy diferente es la terapéutica es cómo logras desactivar esos programas biológicos bien y ahí entramos de nuevo en un problema de concepción de la realidad o de información si una persona no contempla que las emociones se pueden liberar completamente y entendiendo emociones como la red neuronal que se activa en determinado momento y te hace sentir determinadas cosas bien las emociones no son algo etéreo es algo que está codificado en nuestro cerebro es biológico si esa emoción se puede desactivar esa red neuronal se puede desconectar bien puedes eliminar completamente un programa biológico y eso es lo que te da la consciencia la consciencia es permitirte darte cuenta de que eso está ahí y utilizar las mismas reglas que maneja el cuerpo para lograr esa transformación y la capacidad de cambio es tal que por ejemplo hay evidencias con niños que han tenido ataques esclépticos muy fuertes durante su infancia a los que se les ha estirpado un hemisferio del cerebro el hemisferio izquierdo si eso se hace con pocos años y con la estimulación suficiente esos niños vuelven a hablar y especializan una parte del hemisferio derecho para el habla esto nos tiene que hacer ver bueno ya lo primero es oye y todos esos reglas que estaban en el hemisferio izquierdo donde van que pasa que esa gente ya no tiene esas enfermedades no tiene sus patrones o es algo que en el fondo son codificaciones que se extienden por todo el cerebro y son redundantes toda esa información puede que nos falte entonces volviendo a con lo que empezaba una cosa es saber cómo funciona el cuerpo y otra cosa es saber cómo resolver ese programa y esa esa parte me parece que la nueva medicina germánica no la he estudiado para nada muy poquito y también en las otras corrientes bien la codificación bien la neuromoción poco a poco se van adentrando en ese campo pero tampoco tienen tan claro esa liberación completa que se puede hacer del programa esa eliminación de las emociones que mantienen la estructura más toda la estructura de creencias que bloquea el cambio o que puede resistir hacer que se resista el negro a ese campo a mí también me llama la atención en la nueva medicina germánica dice que 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 la biodeuro emoción la biodecodificación parten de la base de que la emoción es el inicio del conflicto ¿vale? entonces la emoción es la que dispara toda la y que ellos dicen que no que la nueva medicina germánica lo que dice es que la emoción viene después que es una consecuencia del conflicto a mí me llama la atención de hecho voy a leer el texto de una entrevista que se le hizo a Hamer porque me llama mucho la atención Hamer decía pero entonces sucedió algo terrible mientras dormía en un bote mi hijo Dirk fue baleado sin razón por un loco un príncipe italiano esto fue para mí un choque terrible terrible mira las palabras que utiliza repentino e inesperado y me sentí incapacitado para reaccionar los eventos o conflictos cotidianos no nos pillan generalmente de esta manera desprevenida en general tenemos la oportunidad de prevenir los conflictos normales que enfrentamos a diario pero aquellos conflictos para los cuales no nos podemos preparar y que nos causan esta sensación de desamparo otra palabra emocional esta inhabilidad de reaccionar esencialmente crean un choque de pánico el pánico es el miedo multiplicado estos conflictos los denominamos conflictos biológicos entonces hasta el propio Hammer utiliza su discurso palabras donde donde se ve que la emoción es la base de cualquier conflicto entonces se me escapa bastante cuál es el motivo de esta pelea o de este no saber exactamente qué problema es el que tiene porque qué tenemos que hacer entonces mantenernos entre comillas en el castigo divino si has tenido cinco años un conflicto tienes que tener cinco años para recuperarte o sea es como como cargar una culpa realmente es como el castigo divino has hecho esto pues te toca esto pues nuestra experiencia por lo menos la mía me ha demostrado que eso no es cierto yo tuve hipotiroidismo me costó bastante terapia salir de esa situación de hecho estoy sanada y mi hermana con una sola sesión hipertiroidismo y si sanó entonces depende de la persona depende de la situación depende de de mil de mil cosas ese es un punto clave el tema de leyes férreas por lo tanto todo tiene que ser de esa manera estricto y eso lo vemos nosotros en terapia que no encaja es lo que estás diciendo una persona ha podido tener una enfermedad en fase de conflicto porque sabemos lo que son la fase de conflicto la fase de sanación y qué enfermedad se presenta en fase de conflicto y cuál en fase de sanación eso se sabe bien pues si la persona se ha tirado cinco años en fase de conflicto tú empiezas el tratamiento y de repente ya no tiene ningún síntoma y al cabo de tres meses oye pues ahí ha pasado algo porque si no debería ser cinco años de fase de sanación bien cómo explicamos eso entonces nosotros durante la terapia lo podemos ir entendiendo porque durante la terapia cuando activas un conflicto emocional y liberas esa emoción de repente la persona ve ay tengo un montón de calor bien también aparece una nueva sensación trabaja sobre esa nueva sensación se libera y de repente la persona te dice uy que mareo o noto que se me presiona la cabeza continúas con ese proceso de liberación y de repente ya la persona está bien eso son las tres fases dentro de la fase de reparación fase caliente la crisis épica y luego tenemos la circunificación bien lo vemos directamente dentro de una sesión y de una manera muy rápida y por qué lo vemos tan rápido porque nosotros vamos desmenuzando el conflicto no accedemos al conflicto completamente que eso también puede ser otro tema cuando en biodescodificación viene neuromoción o en las otras hablan de activar el resentir es como lanzarte a la piscina y activar todas las emociones asociadas al conflicto que son un montón si se van liberando una a una vas viendo las fases para cada una de esas emociones son suaves y al final ves un proceso de sanación muy rápido efectivamente yo por mi experiencia tengo casos de ese tipo una chica que tenía ataques de epilepsia y cuando intentaba entrar al conflicto tenía que ir muy despacito primero ver cómo se sentía su cuerpo porque en cuanto ella notaba que íbamos a entrar al conflicto donde tenía miedo le entraba el mareo directamente ese mareo previo a desmayarse en un ataque de epilepsia o sea si se le activaba mucho el conflicto podía perder la conciencia simplemente por no entrar en ese conflicto entonces en ese caso tienes que entrar muy despacito ir quitando capas ir quitando capas poco a poco hasta que la persona se siente segura y entra y ve que no hay nada y hay otras personas como yo que entra a saco con el conflicto y se carga con todas las emociones no pasa nada cada persona es muy bueno entonces yo creo que si es verdad que la nueva medicina germánica dice una cosa en la que yo estoy de acuerdo cada persona es diferente y cada persona lo vive a su manera y un mismo conflicto con las mismas características y con la misma intensidad dos personas lo pueden somatizar de forma diferente o simplemente ni siquiera somatizarlo simplemente ni le afecta siquiera entonces eso hay que tenerlo en cuenta y no ser férreo otro ejemplo que tengo yo es de un paciente que tuve que estaba diagnosticado con cáncer de garganta y entonces su pronóstico iba a ser que la semana siguiente le hacían las pruebas para estirpar completamente el esófago y tendría que alimentarse directamente por el estómago pues hicimos tres sesiones en una semana y cuando hicieron las pruebas no había nada ya claro ¿cuál es la respuesta? error de diagnóstico ¿por qué? y eso no me lo puede decir un médico alópata y uno de la nueva medicina germánica tiene que ser error de diagnóstico porque si mi ley férrea dice que el tiempo que ha tardado en desarrollarse el tumor es el tiempo que necesitan luego las bacterias y todos los microorganismos para eliminar esa masa tumoral ¿bien? además tiene que haber fiebre y tiene que haber inflamación porque todo eso es parte de ese proceso de sanación pues en este caso no se dio porque el hombre estaba en el hospital además ¿bien? y estaba perfectamente pasó esa semana y suspendieron todos los tratamientos y salió del hospital entonces cuando tienes este tipo de experiencias pues te das cuenta de que las cosas pueden funcionar de una manera diferente ¿bien? que esas leyes férreas no son tan férreas que nuestra conciencia nos da un poder tremendo sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra conciencia biológica que no estamos haciendo separación que no nos estamos viendo un dualismo esa es otra de las usaciones que se le hacen ¿no? no, no si todo es material todo lo puedes explicar desde el cuerpo no necesitas recurrir a otros alérgicos también la medicina habitual o la medicina alopática normalmente hace diferenciación por eso hay tantas especialidades el cardiólogo el otorrino el oftalmólogo cada uno tiene su su parcela y es como yo solamente voy a tratar por ejemplo los ojos del oftalmólogo sin pensar que puede ser cualquier que puede estar afectando otro tipo de órganos también porque la emoción afecta a todo el cuerpo entonces en la nueva medicina germánica yo creo que está pecando también de eso o sea tenemos que vernos como algo como un todo o sea no somos solo cuerpos somos mente somos espíritus somos alma como cada uno quiera llamarle somos mucho más que un trozo de carne y somos mucho más que un cerebro o que una mente entonces somos un todo y como un todo funcionamos entonces pensar que que si hay un conflicto que ya ha durado cinco años tiene cinco años para sanarlo eso es limitarnos limitarnos y ponernos las mismas barreras que se nos ha puesto siempre desde la medicina tradicional entonces yo creo que hay que probar vamos a probar estamos con esta con estas técnicas con esta nueva información que nos dejó Gamer maravilloso Gamer vamos a estamos en pañales estamos empezando todavía creo que hay un campo inmenso ahí es que yo cuando visualizo algo así me veo como en el gran cañón del Colorado o sea en una montañita ahí mirando todas las posibilidades que se pueden dar entonces exploremos hagamos prácticas veamos qué podemos sacar de aquí sin centrarnos en una pequeña parcelita que al final lo que nos va a llevar es al mismo sitio de siempre ah no yo tengo la verdad absoluta y lo que dicen los demás no es cierto pues yo creo que nadie tiene la verdad absoluta además es muy aburrido tener la verdad absoluta hay que hay que buscar a ver cuántas verdades absolutas puede haber ninguna creo yo al final sí incluso pues hasta podemos encontrar ejemplos como el que has citado antes leyendo a Hammer de cosas raras dentro de sus mismas explicaciones por ejemplo la fase la fase de reparación o fase de sanación hay ocasiones que no es sanación en esa fase se está asentando la adaptación biológica que ha realizado el cerebro luego no es una reparación no estás volviendo al estado anterior bien el ejemplo más clave es cuando te hablaban de los ciervos de la verrea en la verrea bien dos ciervos combaten uno pierde entonces se tiene ese conflicto de no soy lo suficientemente válido hace una osteoporosis y luego se forma el tumor para que los huesos sean más densos eso no es una reparación eso es una adaptación biológica para resolver el conflicto que me voy a volver a encontrar luego no estás resolviendo conflicto ningún bien y ahí incluso hasta podemos citar a Hammer Hammer por lo menos resolvió su conflicto con la autoridad y entonces le estaban atacando continuamente y duró toda su vida bien luego para mí una sanación es la eliminación de ese conflicto yo ya no me estoy peleando con el otro yo ya no tengo que demostrar nada no tengo que volver a la verrea bien ahí es cuando sales del conflicto y trasciendes ese programa biológico que tú traías puede ser biológico en todo de tus antepasados o biológico incluso del que ha aprendido tu cuerpo bien ¿qué pasaría si nuestra consciencia nos permite cambiar el funcionamiento de nuestro cuerpo ¿qué pasaría si le hacemos creer que no tiene que vivir 80 años sino que puede vivir 200? no hay nada biológicamente en nuestro cuerpo que marque una fecha de fin ¿por qué nos morimos? porque es una solución biológica a un conflicto que es el no puedo más no veo más salida en esta vida todo es igual ya para mí ya he hecho todo lo que tenía que hacer eso es un conflicto biológico tu salida es la muerte pues si resuelves ese conflicto biológico ya lo mismo no te tienes que morir bien o sea que tenemos muchísimas opciones siempre que nos abramos a contemplar los hechos de una manera más amplia ¿era Descartes el que decía solo sé que no sé nada? no sé quién era Sócrates pues Sócrates pues Sócrates solo sé que no sé nada si partimos de ahí podemos además eso es partir de la nada es lo ideal vamos a partir de la nada partir de ahí está todo entonces limitarnos como hemos hecho siempre yo creo que no es buena idea y creo que sería bueno partir de solo sé que no sé nada muy bien pues creo que lo podemos dejar en este punto y no alargarlo mucho más porque en el fondo lo importante es ese enfoque abierto es decir pues cada día puedo aprender cosas nuevas y lo puedo integrar si me permito cambiar me permito maravillarme con la naturaleza que tengo a mi alrededor que me está mostrando todo lo que no sé entonces pretender que ya he llegado al límite del conocimiento pues lo que me está haciendo es que me pierda muchísimas posibilidades y maravillas exactamente exactamente vamos a ver si ese niño que está por ahí dentro de nosotros que se curiosea ante todo vamos a dejarlo que curiosee que juegue que vea qué es lo que hay ahí y vamos a darnos la posibilidad de averiguar millones de cosas ya se verá pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo Rosy gracias a ti Paco y gracias a todos por escucharnos y un abrazo a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo vídeo gracias a ti Gracias.